hola que tal mis amigos bienvenidos aquí a su canal de barça truck como pueden ver ahorita aquí nos encontramos en la ciudad de Illinois aquí acabamos de terminar nuestro pit trip y nada vamos a seguir con nuestro destino rumbo a Ohio mira que nos espera un camino largo hacia la ciudad de New Jersey nuestra primera parada va a ser ahí en el estado de Ohio y nada chicos espero que se la estén pasando bonito que se la estén pasando genial ahí en compañía de las personas que quieren y aman y nada aquí les muestro un día un día de lo que hago yo de lo que hago aquí en mi troque ahorita pues aquí venimos por el freeway aquí vamos sobre el 44 norte ahorita vamos a pasar ahí por la ciudad de de San Luis de San Luis y nada mira que bonita mi bandera ahí mi bandera del Barcelona espero que se la estén pasando genial eh y nada pues quiero mostrarles quiero mostrarles lo que es aquí lo que es el estado este aquí de Illinois eh a ver este este GPS me está llevando por otro lugar que no debo ir bueno ya no están permitidos los troques miren como pueden ver ahorita ya el clima ya está cambiando ya ya dejamos lo que es el verano se viene el otoño y los árbol y los árbol y los árboles tienden a cambiar de color tienden a cambiar los colores del verde a más amarillento ya que se empiezan a caer las hojas se empieza a ir a ir a ir a ir a ir a este hombre que se me atraviesa el chico se me atraviesa se me mete como si nada ahí lo bueno que venimos grabando venimos grabando y aquí vamos con toda la actitud recuerden que no hay que enojarse esa gente que no sabe manejar por algo trae el carro ahí todo chocado mira porque se le atraviesa la gente gente distraída eh y nada pues aquí les muestro lo que es el lo que es el paisaje bonito este aquí de de Illinois esa persona mira ahí va distraída ojalá no vaya borracha que no vaya tomando recuerden que si que si van a manejar no tomen eh no tomen y nada hay que ser positivos chicos la gente así es de simpática ahorita pues lo bueno que traigo aquí mi troque que es un poquito inteligente que se frena solo se frena solo a cierta distancia y eso me ayuda bastante para para evitar choques para evitar choques ahorita vamos a pasar aquí por el por el downtown vamos a pasar por el downtown aquí de San Luis nada chicos espero que se la estén pasando genial les quiero mostrar aquí lo que es la ciudad esta bella aquí de San Luis tiene edificios muy viejitos mira ahí como pueden ver la iglesia esa a ver si alcanzan a ver la iglesia son edificios muy viejos aquí mira lo que lo que se alcanza a ver son edificios viejos eh es una ciudad muy bonita allá si no se si alcanzan a ver el arco allí el arco es la arquitectura ahí del de la ciudad esta de Memphis oh perdón de San Luis San Luis Illinois San Luis de aquí son los cardenales de San Luis el equipo de béisbol muy famoso que han ganado muchos títulos muchos títulos en la World Series de de béisbol mira aquí les muestro un poco del paisaje un poco de lo que son los edificios ahí disculpen el ruido mira ahí la ciudad mira que bonita la ciudad muy bonita la ciudad de San Luis de noche se miran las luces el arco ese mira el arco allí grandísimo muy bonito ahí voy a bajar un poco la ventana disculpen el ruido pero les quiero mostrar ahí está el estadio mira el estadio estadio de los San Luis estadio de béisbol es una ciudad muy muy viejita ya pero a la vez al mismo tiempo es una ciudad muy muy moderna no? vieja y moderna al mismo tiempo ahí está el estadio ese mira se llama el Bush a ver si puedo frenar un poquito aquí el Bush Stadium es el estadio de los cardenales yo he estado ahí he estado en los juegos de béisbol es un estadio muy bonito un estadio muy bonito y ahí como pueden ver la la el arco ese la arquitectura no? mira que bonito el arco se mira muy precioso ahí todo muy bonito ahí está el canal ahí está el canal de las noticias los de K K K M E O B nada mira que bonito el arco que bonito ahí el puente chicos una vista espectacular muy bonita acá como pueden ver acá por este lado también está el arco ahí ahí están todos los los contenedores no sé qué qué saca ahí la gente no sé qué saca pero ahí están los contenedores ahí yo a veces he visto barcos me asustó aquí la el GPS ¿no? el GPS que traemos aquí el GPS que nos está diciendo hacia dónde ir ahorita vamos a cruzar de aquí desde Illinois hacia Chicago pues es el mismo es el mismo estado Illinois y nada aquí les muestro mira aquí los los puentes los puentes estos que se va a estar un poquito viejitos pero pero se lo han estado metiendo ahí la han estado metiendo ahí como se puede decir los han estado arreglando chicos los han estado arreglando son puentes viejitos como ahorita ya pueden ver mira ya los han arreglado los han pintado los han renovado y y bien ahí por el gobierno verdad que lo único que hace falta aquí es que nos arreglen estas carreteras que mira parece que voy aquí no sé dónde ando una carretera muy fea ocupan arreglar las carreteras ya que están muy están muy llenas de baches llenas de hoyos y ahí poco a poco ahí van arreglando cada día cada día más ahorita no sé si se alcanza a ver se me tapa el sol ahí está la ciudad esta bonita de San Luis una lástima que no les pueda mostrar bien ya que vengo manejando están los estadios los edificios ahí como pueden ver mira Illinois The Land of Lincoln y aquí el presidente Lincoln chicos el presidente famoso ese que sale en el billete de 5 dólares creo si no me equivoco todo muy bonito todo muy muy suave aquí en esta ciudad espero que les guste la vista espero que les guste aquí este viaje aquí con su amigo Barça Truck aquí todo el tiempo ya saben apoyando dejen sus likes comenten ahí comenten qué les gustaría ver qué les gustaría que les muestre comenten ahí si quieren que les haga un tour de mi troque ahorita aquí vamos a pasar por Chicago a Indiana Indianapolis y de ahí está el estado de Ohio ahorita yo vengo con mucha hambre mira los murales aquí que hace la gente los murales estos los grafiteros se me cae el teléfono de nuevo una disculpa chicos nada todo aquí muy bonito todo tranquilo venimos con una buena actitud como siempre pasándola bonito tratando de grabarles contenido ya que tengo tiempo sin subir contenido a YouTube ahorita les quise grabar un poco de lo que es aquí la ciudad de Illinois la ciudad de San Luis Illinois y nada ahorita lo que quiero es parar ahí a comer creo que voy a parar a un Dennis a echarme ahí una comidita no sé que se me antoje tenemos hambre ya que no he comido todo el día y nada mira ahí como les muestro mira ahí dice la carretera vamos hacia el 70 nosotros vamos hacia el 70 hacia Chicago hacia Indianapolis a Indiana como le quieran llamar y de ahí hacia el estado de Ohio una vez ya entregando la carga en Ohio vamos a ir a la ciudad de Nueva Jersey allá también los voy a grabar ahí mira está la las pistas las autopistas estas de Racing de la NASCAR ya que acá son muy afusionados al NASCAR a los a los coches estos de carreras no y nada muy bonito aquí el estado este de Illinois que les puedo contar chicos que les puedo contar aquí seguimos subiendo seguimos subiendo aquí la la cuesta esta vamos hacia arriba hacia allá vamos hacia el norte el día aquí pues muy tranquilo muy tranquilo recuerden cuando manejen todo el tiempo tienen que mirar a sus espejos mirar sus espejos cada 4, 5, 6 segundos ahí más o menos mirar hacia enfrente hacia allá hacia el horizonte hacia lo más lejos que alcances a ver es lo que se hace aquí en el trailer todo el tiempo chequeando tus gates que son estos por ejemplo los RPMs las revoluciones por minuto por segundo el aceite que vaya todo el tiempo ahí bien la gasolina ya que mi troque tiene dos tipos de gasolina tiene este que es la gasolina el diésel normal y el DEF que es acá la flechita esta azul que marca aquí abajo como pueden ver mi troque está gobernado a 70 millas por hora que vienen siendo a 120 kilómetros por hora más o menos 130 120 y nada aquí pues este troque tiene toda la tecnología como les digo chicos aquí como pueden ver mira ahí aparece el troquecito me graba la distancia que voy atrás de ese carro cuando me acerco bastante se me frena el troque se frena solo el troque y nada este es un troque un Freeliner 2022 miren ahí todas todas las matas ahí ya bueno pues ahorita aquí todavía no llegamos a comer chicos vamos rumbo ahí a buscar un restaurante algo para comer algo delicioso aquí nomás les quise mostrar un poco de lo que es el paisaje aquí y ahorita cuando encontremos un restaurante ahí donde nos apetezca comer les grabo un poco ahí de la comida de la comida que vamos a comer ahí del platillo ahorita pues voy a poner aquí a cargar mi cámara para seguirles grabando seguirles dando contenido de calidad espero que se la estén pasando bien no se olviden se los vuelvo a recordar dejen sus likes comenten compartan ahí en su comunidad y déjenos un comentario si que les parece el video si les gusta este tipo de videos o que quieren que cambiemos o si quieren que cambiemos de contenido verdad así que nada bendiciones y seguimos grabando más adelante bueno chicos pues aquí estamos aquí en un denis llegamos a comer aquí estos alimentos nos pedimos un iron skillet que es como en un sartén te lo sirven en sartén hay unos huevitos con papas con pollo con carne chorizo y verduras está muy sabroso agarramos ahí con sus tortillitas y con su coquita y nada está muy sabroso chicos ahí mira que rico se ve que tal mis amigos mira que chulada aquí nomás para enseñarles la cruz esta la cruz de nuestro señor jesucristo bueno es un buen creyente de dios y mira que hermosa cruz que hermosa cruz ahí nomás para enseñarles por eso que prendí mi cámara aquí venimos todavía en camino vamos rumbo hacia ohio nada un abrazo para todos se les quiere bendiciones ya saben visca el barça chicos visca el barça bueno pues mis amigos aquí venimos aquí con su amigo barça truck allá como pueden ver allá se ve la ciudad de Nueva Jersey aquí andamos cerca allá de de Nueva York aquí vamos rumbo a nuestro destino a dejar esa carga aquí vamos en este inmenso puente aquí cruzando el el mar este el río no sé que es si es un mar si es un río pero se mira todo aquí muy bonito y nomás para grabarle aquí las tomas estas chicos allá mira se mira la ciudad de Nueva Jersey y aquí los dejo con estas tomas para que disfruten aquí de nuestro viaje aquí ahorita vamos a pasar ahí a la caseta esa de de cobro pero no pasa nada nosotros traemos una traemos el pase ahí gratis nosotros no pagamos ya que tenemos el tenemos el free pass que le llaman y ya con eso podemos pasar aquí por las calles estas por este frío que son de cobro y ahí están las casetas mira están las casetas ahí va la máquina esa que es el que mueve las las vallas esas de cemento y ahorita aquí estamos a tres millas de llegar a nuestro destino de llegar a nuestro destino ahí donde vamos a entregar nuestra carga vamos a tirar ahorita esa carga y de ahí vamos a ir para recoger otra carga que está cerquita de aquí como a 30 millas de ahí vamos a ir rumbo a Missouri y ahí les voy a seguir grabando chicos espero que les guste el video que les guste todas estas tomas hay que seguir la distancia aquí con nuestro camión hace que enfrente de nosotros hay que peganos tanto mira las casas ahí un poquito viejas clásicas ahorita vamos a llegar al warehouse a la bodega ahí y pues ahorita les continúo grabando chicos venga bueno chicos como pueden ver llegamos a la ciudad de nueva jersey llegamos a la bodega a entregar nuestra carga aquí nos van a descargar en vivo estaba ahí tratando de reversear ahí haciendo las maniobras de poder acomodarnos bien ahí en el dock que es la puerta como voy a poner en ese color el dock es la puerta era un espacio ahí muy reducido me tocó un poquito más de tiempo de lo habitual pero pues tenemos experiencias chicos ya por ejemplo yo con el video anterior tengo ya más de 8 años manejando cero accidentes más de un millón de millas limpio podemos decir no sin accidentes y sin nada y si ahí el espacio muy reducido pero al fin alcanzamos otro objetivo nos descargaron ahí muy pronto y nada chicos ahí continúan viendo el video espero les esté gustando y hay que estar con el tiempo ahí positivo chicos si se te complican las cosas por ejemplo si se te hace si te si te quedas ahí estresado pensando pues te entra el estrés y la ansiedad y no piensas bien y es por eso que vienen los incidentes los accidentes por eso todo el tiempo hay que estar calmados relajados y pensando hacer las cosas ahí con calma y verán que las cosas le salen bien pues ahí los dejo con las tomas disfruten como pueden ver mis amigos así es como nos parqueamos aquí era derechito ya nos están descargando y como les digo todo el tiempo es muy importante chequear chequear las líneas aquí chequear las llantas que todo venga en orden yo lo que hago todo el tiempo cuando llego a descargar cuando me levanto chequear de que chequear mi llanta chequear mi brake que estén perfectamente infladas y nada ahí como ahí está el troco ahí derechito ahorita aquí andamos en la ciudad de nueva jersey ahorita aquí terminando de que nos descarguen nos vamos a ir hacia la ciudad de aquí mismo nueva jersey como 30 millas vamos a recoger nuestra próxima carga nada que bonito día estamos ahí estacionados está un poquito sueco el dock ahí por eso que me tomó tanto tiempo de estacionarlo pero aquí andamos chicos con toda la actitud un día muy bonito muy bonito aquí pasándola suave disfrutando aquí de este hermoso paisaje chicos hay que ser positivos hay que ser positivos siempre mira la banderona de nuestro barcelona es que el barça chicos ya saben ustedes ya saben ustedes aquí su amigo barça todo el tiempo aquí apoyando nuestro barcita y nada les mando un saludo un abrazo y pues aquí vamos a terminar la aventura del día de hoy aquí ya venimos y terminamos terminamos aquí de entregar nuestra última parada espero que se la pasen bien ahí con la compañía en compañía de sus familiares de las personas que quieren espero que estén disfrutando que se la estén pasando bonito y ya saben chicos cuando la vida te da la espalda agarren las nalguitas aquí su amigo barça nos vemos para la próxima venga chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!